¡Qué tranza, mis carnales! Bienvenidos a este su bonito canal de TMNG. Yo soy Jeras y hoy tenemos... ¡Nuevo video! Pues bien, mis carnales, en este videíto le vamos a cambiar los amortiguadores traseros a Platinita, banda. Vean, aquí ya tenemos los dos amortiguadorcitos nuevos. Y también, carnales, les voy a instalar estas gomas. Estas gomas ayudan bastante a que el carro no baje mucho, según ayuda a la estabilidad. Aún yo no lo he comprobado, banda. Entonces, les vamos a instalar a ver qué onda, porque yo sigo teniendo el problema de que pega mucho mi fascia. De hecho, ya hasta me la tronó, banda. Miren, vean. Aquí ya me rompió mi fascia, carnales. Del otro lado igual, aquí adentro, ya la rajó, banda. Entonces, eso me lo ocasiona el hecho de que pega mucho aquí, miren. De hecho, aquí la llanta ya está bien desgastada. Y con esas gomas, nosotros vamos a solucionar eso. Así que vamos a empezarle a dar, banda, porque la neta ya la estábamos teniendo un poquito en el olvido. Andaba yo un poquito ocupadón, pero ahorita, carnales, que ya está viendo más posibilidades, nos está yendo un poquito mejor. Eso explica muchas cosas. Vamos a empezar a levantar la nave. Igual, en los próximos días le voy a cambiar caja de dirección. Algunas cosas, gomas del puente delantero y varias cosas, banda. Así que ya se vienen cosas muy, muy chingonas. Les voy adelantando algo, banda. Igual el turbo ya se viene, carnales. En pocos días vamos a empezar a ir a meterle mano, a empezar a hacer varias cuestiones. Pero ya se viene el turbo, banda. Ya es un hecho. Así que esperenlo igual, carnales. Y sigan viendo estos videitos y apoyándonos, ¿sale? Ahorita vamos a empezar con esto, carnal. Así que vamos a darle. Pues bien, banda, para poder quitar nuestros amortiguadores, tenemos que quitar estas gomas, miren. Son muy sencillas, nada más las hacemos hacia arriba con fuerza. Y ahí ya salen, banda, ¿sale? Y ahí ya están las tuercas, miren, para que nosotros podamos quitar nuestros amortiguadores. Entonces, igual, de este lado tenemos que hacer lo mismo, banda. Quitamos la goma y tenemos acceso aquí a las gomas, a las tuercas para quitar nuestro amortiguador, ¿sale? Ahorita lo que voy a hacer, banda, es alzar el carro para dejarlo en alto y empezar a aflojar ahí los amortiguadores. Listo, banda, ya quitamos la parte de arriba. Ahora nada más es quitar este tornillo, banda, y ya nuestro amortiguador lo vamos a poder sacar, ¿sale? Así que vamos a quitarle este tornillito. Y aquí, banda, para quitar esto es muy sencillo, esto nada más es a presión, carnales, lo jalan uno con fuerza, miren. Y sale, ¿sale, banda? Vamos a ver este. No, pues igual este, vean. Ya estaba bien madriado, carnales. Lo que se tarda en subir, ¿sale? Facilito, miren, lo podemos mover. Ahora vamos con el nuevo. Este anda. Vean, sube un poco más rápido, carnales, ¿sale? Aparte de que está mucho más duro, banda, este, pues sí se siente luego, luego la diferencia, ¿sale? Ahorita lo vamos a armar, para eso nada más quitamos la tuerquita que traen, miren. Y colocamos el cubre polvo. ¿Ale, banda? Y listo, ahí está, ya está listo para que lo pongamos. ¿Sale, carnales? Ahorita que teníamos el resorte como que un poco más separado porque, vean, aquí está más presionado que este. Vamos a aprovechar, banda, ¿sale? Y le vamos a empezar a meter este. Este le vamos a echar aquí en las guías. Esta es un poco de afloja todo para que ayude a resbalar, sale, banda. Y empezar a meterlo aquí por un ladito. Y lo vamos girando de forma que quede todo en espiral. Y ya nada más le amarramos unos cinturoncitos, carnales, para que quede chido, ¿sale? Así que vamos a empezar a batallarle ahí un poquito a ver qué transecretar nos quedaba. Tres días después. Pues, banda, miren, se nos complicó un chingo ahí puesto, carnales. Entonces, lo que hice fue mejor quitar el resorte. Y aquí afuera, pues, ya tenemos un poquito de más espacio. O más bien, ya tenemos todo el espacio para poder maniobrear y poder meter la banda, sale. Así que ya aquí afuera la vamos a empezar a armar. Y ya teniendo la goma aquí ya bien puesta y todo, banda, ya nada más vamos, ponemos nuestro resorte y nuestro amortiguador. Pues, listo, banda, miren, ahí ya quedó bien puesto. Ahí con la ayuda de W240 y su pistolita de calor, banda, y mucho trabajo. Ya lo pusimos, carnales, sale. La neta, yo ahí siento que queda bien fijo, banda. Le dudo mucho que se safe o que se recorra. Pero, de todas formas, siempre recomiendo que le pongamos aquí unos cinturoncitos. Así que se lo vamos a poner, carnales, ya no más porque de veras. Porque créanme que sí agarra bien machinza la banda. Entonces, aquí ya lo tenemos armado, le ponemos sus cinturoncitos. Y vamos a sacar el otro resorte, banda. Y pues, listo, banda, miren, ya tenemos ahora sí los dos resortitos bien armados, banda. Ya nada más están listos, carnales, para que los vayamos y los pongamos y coloquemos sus amortiguadores nuevos, sale. Pero, ya se nos vino la noche, carnales, vean. Ya se hizo de noche. Entonces, carnales, yo creo que eso ya los armamos el día de mañana. Ya con la luz del sol y todo eso, que se vea un poquito más, sale, banda. Entonces, mañana los armamos y probamos a ver qué tal. Tres días después. Pues, listo, banda, miren. Ahora sí vamos a continuar aquí con el armado de esto. Vamos de una vez a quitar aquí el amortiguador, banda. Y a meterle el nuevo para que ya empecemos a armar. Ahora sí todo bien hechecito, sale, carnales. Así que vamos a quitar aquí. Sale, banda, aquí nada más le ponemos el tornillito, miren. Y le damos cuerda aquí, banda, sale. Sale, banda, miren. Por ejemplo, yo ahí ya hice llegar el tornillo, pero no lo aprieto, carnales. Porque todavía el amortiguador se va a mover así cuando ya subamos el eje. Entonces, ya cuando esté arriba el eje y todo, banda, ya es cuando apretamos para que no quede forzada la goma de aquí del amortiguador, sale. Ahorita vamos a poner el del otro lado. Listo, banda. Ya están los dos amortiguadores. Ya nada más vamos a colocar los resortes. Ya igual le metí el gato ahí, miren, al puente. Para que le suba yo un poquito, meto el resorte de este lado. Y después se meto el resorte del otro lado, sale, banda. Y ya nada más es que le vaya subiendo e hiriendo los amortiguadores. Así que vamos a darle. Listo, banda, miren. Ahí ya lo bajamos completamente. Ya acá abajo quedaron los resortes y amortiguadores, miren. De los dos lados. Ya nada más lo que voy a hacer ahorita, banda, es ponerle aquí estas tuerquitas que traen ahí en los amortiguadores, sale. Para que ya poniéndonos estas tuercas, banda. Ahora sí, ya nos metemos acá abajo. Y ya apretaríamos bien lo que es esta tuercada aquí, carnales, sale. Así que vamos a darle. Pues listo, carnales. Ya quedó ahí armadito, miren. Quiero que lo vean. Y ahora sí ya bien bajadito y todo en el piso, banda. Pues ahí está, carnales, miren. Ya regresó. Ahora sí que hasta su altura normal. De hecho, hasta se ve un poco más alto, banda, que allá adelante. Cuando, pues la neta, aquí se veía así todo caído así para abajo. Pero eso no es bronca, carnales. Yo les apuesto que echándole el cajón ya queda parejito. Ya cuando traigan los bajos aquí arriba ya va a quedar parejito, banda. Y véanlo. De los dos lados queda así, carnales. Acá abajo ya quedó todo perfectamente fijo y acomodadito, miren. Amortiguadorcitos nuevos, banda. Ahí para un buen rato. Sus buenas gomitas para que le ayude. Sale, carnales. Y pues ya estuvo, banda. Ya se la saben. Si ustedes tienen el mismo problema de que les pega o cosas así, pues ya ahí se saben el tip. Las gomitas funcionan, funcionan bastante bien, banda. Yo aún me falta calarla unos días más. Ahí les estaría avisando a ver qué tal sale, banda. Porque ven que ahorita ya vamos a seguir un poquito más seguido arreglándolo de la mecánica. Les digo, en el siguiente video vamos a cambiar lo que es la caja de dirección de allá adelante, banda. Porque igual ya está bien madreada. Y después, como les digo, lo del turbo. Entonces, durante todo este tiempo, banda, lo voy a andar calando y eso. Y ya les voy a decir si sí funciona, qué tal se siente. Y si no, es un poquito así medio incómodo, cuestiones así, sale, banda. Y pues ya se la saben. Si les gustó este videíto, déjenme su bonito like. Y aquí abajo comentenme qué tal les pareció este video. Si no están suscritos, suscríbanse. Y pues ahora sí, nos vemos en el siguiente video.